Sí, en la primera vez tuvimos una clara de toché, es decir, que el equipo ha hecho muchas cosas para ganar. Al final hemos querido ganar y nos ha faltado quizás un poco de cabeza, pero yo estoy muy orgulloso de lo que han hecho mis chavales. Mi equipo ha peleado hasta el último segundo, ha hecho méritos más que suficientes para ganar el partido, no ha podido ser. Y ahora nos queda otra que levantar la cabeza y seguir para adelante. Bueno, hemos tenido demasiada imprecisión en alguna parte del campo y nos ha faltado un poco más de calma y de sosiego para intentar hacer peligro. Pero en la segunda parte yo creo que el equipo ha hecho todo, el equipo ha creado ocasiones de gol claras. Hemos metido un gol, no sé si es gol o no, no sé si están fuera de juego, no están fuera de juego, pero bueno. Y hemos tenido opciones muy, muy, muy claras para ganar el partido. Y bueno, este juego es así, de cruel, de ingrato y le ha ido a pasar al que nunca debía de pasarle. Pero bueno, esto vuelvo a repetir, sigue, hay que levantar la cabeza y saber que la próxima jornada está aquí pronto. Y hay que prepararla como hacemos siempre, a conciencia y ahora es cuando se ven a los tíos y cuando se ven a todo el mundo. Cuando hay problemas es cuando se ven. Y nosotros ahora mismo estamos con problemas porque no hemos ganado un partido que pienso que debimos hacerlo. Sí, sí, pero bueno, este juego es así y hay que estar hasta el último segundo peleando y no descomponiéndote. Y al final no descompusimos y en una jugada desgraciada, porque ha sido una jugada desgraciada, pues... En lugar de ganar nosotros el partido en el último minuto, como queríamos y como iba la inercia del partido, pues lo hemos perdido. Y ya está. Y no hay que... Yo no veo más lectura que esa. Yo vuelvo a decir lo mismo, mi equipo se ha dejado el alma y se ha vaciado hasta el último balón. Y nada más, a levantar la cabeza y a seguir para adelante. Que esto es largo.